Fueran grandes Pero hubo un día en el que me atendió un chavo Pero al lado, al lado estaba la gerente Una corta No digo que yo no estoy flaquito, pinche desnutrido Pero es una corta Y es una maldita, una maldita corta Pero con cara de buena Para, para, para esconder Lo maldita que... Yo pedí mi helado y ella me atendió Y la bolita extra que yo pedí No la cubrió Y ya me lo atendió Y esto, ¿por qué no me lo cubrió? ¡CORTA EL PITO! Vamos a comenzar por partes Primero, los heterosexuales Hace mucho tiempo, los heteros han odiado a la gente diferente ¡Ja, ja! ¡Mira, un rarito! ¿Qué? ¿Pero por qué es rarito? ¡Por qué es diferente a lo que a mí me gusta! ¡Ja, ja! ¡Soy inteligente!